¿Cuáles son las causas graves? Y bueno, pues hay una violación constitucional. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, tanto del presidente como del Senado, efectivamente la Constitución exige que solo por causas graves que va a calificar, en primer lugar, el presidente de la República, es factible que pueda renunciar un ministro. Sabemos por las notas que ya se le ordenó al presidente de la República que difunda las causas y vamos a esperar. Ya se cumplió el plazo. Y bueno, incluso ya se cumplió el plazo que tiene. Y qué bueno que la Corte, en ejercicio de sus atribuciones y de su sentido de contrapeso, le esté exigiendo al presidente que difunda las causas, porque no pueden ser particulares, personales, nada más. Y yo, conociendo a Eduardo Medina Mora, trabajé con él. Me parece que cometió el error, primero, de no haber, cuando fue imputado en medios porque se suponía que tenía recursos en exceso a lo que había ganado, no haber precisado puntualmente que los estados de cuenta que él tenía del banco eran estos de cuenta en pesos y que en los medios de comunicación, particularmente el público universal, lo convirtieron en dólares y en euros. Y evidentemente, si en un estado de cuenta que venía en pesos, de repente dices que no son pesos, que son dólares, pues ya no había ninguna proporción. Eso no fue, no creo que no tuvo la contundencia para aclarar ese primer aspecto. En segundo lugar, yo creo que, bueno, cada quien tenemos distintas formas de reaccionar. Yo hubiera, yo me he echado para adelante y, por supuesto, exigido una investigación pronta y eficaz de esas imputaciones que se hacían y no soltarle al presidente López Obrador ese voto fundamental, decisorio, en las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia tiene que tomar en un momento en el que la falta de contrapesos, la falta de equilibrios con las que hoy se conducían al país, pues está causando daño y va a seguir causando más daños. ¿Se trató de una estrategia, una estratagema para apoderarse de la Corte? Yo no tengo duda. El presidente López Obrador tiene la actitud de generar miedo, generar temor, generar inseguridades en las personas. Y lo hace, todos los días lo hace. Todos los días está poniendo en la palestra a servidores públicos del pasado o a actuales empresarios, periodistas, medios de comunicación. Todo lo que le estorba, todo lo que le incomoda al presidente lo tiene como objeto de ataque, de descalificación y eso produce miedo, produce temor y algunos pues no son capaces de soportar esas presiones y me parece que no es el primer caso, habrá más, de personas, incluyendo empresarios muy ricos de este país que ceden a los chantajes, a las amenazas del presidente. ¿A quién le corresponde hacer valer la Constitución en el caso de Medina Mora? Bueno, pues evidentemente para empezar al propio Poder Judicial de la Federación. Yo hubiera esperado de parte del presidente de la Corte una actuación más impecable, más imparcial, más cuidadosa de la Suprema Corte y no, como lo hemos estado viendo, plegado totalmente al presidente López Obrador. Arturo fue mi alumno en la Libre de Derecho, fue uno de mis mejores alumnos, brillante. Yo le di la calificación más alta en las dos materias que le di, en Sociología y en Filosofía del Derecho. Pero ahora me extraña, sinceramente, que no esté cuidando el decoro con el que debe conducirse como presidente de la Suprema Corte. Y hasta este chat que mandó diciendo que había que apoyar al presidente por las agresiones de algún servidor público de Bolivia de tercer nivel, me parece que eso fue en demérito de la dignidad con la que debe cuidarse el puesto de ministro y particularmente del presidente de la Corte. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se someten al presidente de voluntad propia? Bueno, yo ya hablé de la actitud del presidente de generar miedo, generar temor. Bueno, no creo que Arturo tenga temor de nada todavía, porque hasta donde yo le conozco su trayectoria, primero como abogado en el ejercicio libre de la profesión, que fue muy exitoso y hizo además muy rico como abogado y después ya como ministro de la Corte, que fue de las incorporaciones a la Corte de quienes no eran parte de la judicatura del país y que viene a darle equilibrio, viene a darle oxigenación a la Corte cuando salen, los ministros vienen de fuera. Yo creo que hoy Arturo tiene que reconocer que no está cuidando las sanas distancias, los verdaderos contrapesos que le dan razón de ser a la Corte y debe revisar su conducta, su actuación en la Corte. Dos temas antes de que se termine, tenemos tres minutos. El tema del avión que no se vende y que evidentemente no se va a vender porque no es de México y el tema del Insabi, esta destrucción de una de las instituciones que me parece que en los últimos años había sido precisamente dirigida a los que menos tienen. Bueno, yo me referiría más al Insabi porque yo creo que es junto con haberle darle un marcha atrás a la reforma educativa, los dos errores más graves del presidente López Obrador y me refiero a graves porque los perjudicados son los más pobres, la gente más vulnerable del país. Al que tal le tuvo una opción de un buen proceso, era un proceso de reforma que le faltaba todavía algunos tramos por realizarse, por concretarse en la parte educativa. Y ahora acá con el Seguro Popular, que están dejando sin la tensión que estaba en el Seguro Popular prevista de tercer nivel, todo lo que es temas de tratamientos para cáncer de niños, cáncer de mujeres mayores de mamá, todo el problema de los niños con problemas neonatales, todo ese nivel que es el que se llama el tercer nivel de los servicios de atención de la salud ya no van a estar incorporados en el Insabi, este engendro que ha impulsado el presidente López Obrador y son los más pobres los que ya veníamos con el problema de insuficiencia de medicinas por una impericia a la hora de hacer las contrataciones y hacer oportunamente las contrataciones de las medicinas. Ahora agreguémosle que con el Insabi, que además de que no se tienen los recursos garantizados para este propósito de dar el acceso a la salud a todos, ahora los que ya sí tenían garantizados con la póliza que puntualmente decía que tenían derecho en el sistema de salud de los quienes no son asalariados, que no están en el Seguro Social ni están en el liste, hoy evidentemente esas cerca de 70 atenciones que tenían del tercer nivel ya no las van a tener, les va a costar muchísimo dinero y va a haber más mortandad en nuestro país por enfermedades graves de quienes no son asalariados. Medio minuto para el avión. Bueno, el avión es otra vez haber no entendido la relevancia de que el presidente de la República, el jefe de Estado de cualquier país, ocupa de un medio de transporte seguro. El señor anda en la inseguridad total, a ver si no pasa nada, ojalá no pase nada, porque entonces lo van a hacer ya santo. Y ahora resulta que evidentemente por no conocer el sistema de adquisición financiera, pues nos salió carísimo el tiempo que no voló, hubiera sido más barato que hubiera volado y ahora ya no hayan que hacer y va a estar complicado porque el sistema financiero no lo va a permitir. Muy bien.